Iniciamos con la información de la movilidad desde este punto, la avenida Boyacá con calle 71, estamos en el barrio La Aurora, la localidad de Usme, donde hace algunas horas se presentó un fuerte accidente que involucró un vehículo de carga pesada y cuatro vehículos más, en el que también se encontraba un bus de transporte público. Precisamente estuvimos en esta zona hablando con los conductores sobre el panorama, ellos nos expresaron que en esta vía hay un problema de movilidad desde hace muchos años. Hay preocupación por el riesgo en la avenida Boyacá con calle 71F en la localidad de Usme, precisamente en las últimas horas se registró un fuerte choque que involucró a un tratado camión y cuatro vehículos más en el que se encontraba un bus de transporte público. La comunidad expresa que detrás de estos hechos hay una problemática. Antes eran tres carriles y los redujeron a dos, por lo tanto sería bueno que volvieran a haber tres carriles para que no se haga tanta aglomeración de carros y pues que no hayan accidentes ni nada por el estilo. Aunque el choque no dejó heridos, pues los daños se concentraron en las afectaciones materiales de los vehículos, los conductores piden soluciones y un plan de manejo de tráfico. Eso no es el problema ahora, sino de muchos años. Ya lleva muchísimos años siempre se presentan accidentes. Acá hay una marca donde una vez un camión pasó sin frenos y estrelló un montón de gente ahí. Otra vez un camión se llevó el semáforo, lo mismo pasa acá y allá también. Acá pasa mucho carro de carga pesada por la vía al llano y todo eso, pero también es precaución de cada uno. Por ahora, las autoridades de tránsito se encuentran analizando cuáles fueron las causas que ocasionaron el accidente múltiple de vehículos. Análisis en el que la comunidad pide se tenga en cuenta los problemas de movilidad que tiene la vía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.